Amigos, bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición lunes de lentejas, porque ya nos toca hacer lentejas, porque ya se me ocurrió qué hacer. Buscando y buscando alternativas nuevas, novedosas, encontré una, así que hoy cocinamos albóndigas de lentejas en salsa roja con fetuchines. Bueno, ustedes que están más light lo pueden comer con ensalada, lo pueden comer con otra cosa, pero ya pues me provocó pasta, fetuchines al huevo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por esto, obviamente, tus lentejas deben estar remojadas del día anterior o el mismo día desde temprano para que la cocción sea mucho más rápida. Así que lávate bien las manos que vamos a hacer estas albóndigas locas. Voy a poner a hervir mis lentejas con sal, ya están remojadas así que se van a hacer al toque. He salteado con un poco de sal, mi poco champiñón que tenía, vamos a ponerlo aparte. Un poco de aceite y estoy sudando una cebolla blanca picadita. Voy a dejar que sude un poco más. Y le estoy agregando una cucharada de ajo molido. Que siga sudando. ¡Ay! Se empañó todo. Después de unos 5 minutos que ha sudado mi cebolla, le he agregado un cuarto de pimiento cortadito, lo más chiquitito para que no salga un pimiento loco en tu albóndiga. Bueno, más chiquito. Tres minutos más, sudado. Ya con mis lentejas cocidas las voy a empezar a chancar. Yo las estoy haciendo como un mortero, hay unas cosas que chancan mejor. Las pueden licuar, pero no quiero que me quede nada en la licuadora. Así que voy a chancar algunas porque igual las quiero ver. No tienen que quedar perfectas. Cuando las chancan en caliente se hacen más rápido. Así que a mano de obra. ¡Para la chancadera! ¡Para la chancadera! ¡Para la chancadera! Vamos a juntar todo en un bowl y le vamos a poner las especies que más nos gustan. Luego yo le voy a poner un hígado. Media cucharadita será. Vamos a ponerle un poquito de pimienta, un poquito de limino. Vamos a integrar todito. Todito, todito. Le voy a agregar un puñado de perejil picadito. También lo vamos a integrar. Y le vamos a poner la harina de a pocos. Voy a probar con un par de cucharadas. Pueden usar harina de avena, bueno, todo eso. Y aquí vamos a empezar a usar las manos. Para integrar todo y que todo esté suave. Si ven que necesita como que más consistencia le ponen más harina. Y lo van bien. Ahí lo aplastan. Usando dos puñados de lentejas crudas me han salido ocho albóndidos. De un tamaño mediano. Si ustedes quieren más le echan más lentejas. Pero más o menos esta cosa está bien. Voy a hacer un experimento y no le voy a poner huevos a esta masa. Así que voy a dejarlas en la refri con una media hora. Y luego las voy a dorar para que no se me desarmase. Vamos a dorar con amor y cariño nuestras albóndigas del Eterno. Todas doraditas. Amigos, sin huevo. Una maravilla. Amigos, miren qué hermosas han quedado mis albóndigas. Sin huevo, sin pan, rallado. Recontra like. Yo hice unos fettuccines al huevo. Ustedes los pueden poner con fideitos de colores. Los pueden poner con una ensalada. Pero esta vez me provocó una rica pasta. Su salsita. Y le vamos a poner salbóndigas. Tres puñados. Tres. Y como para que creas que estás en restaurante. Ya puse su perejil. Espero que te haya gustado esta receta. En verdad, increíble. Me he sorprendido el sabor de estas albóndigas. En verdad, están buenas. Y nada, nos vemos pronto.